Se acabó el mercado y Kylian Mbappé se queda en el PSG, por lo menos un año más, empezamos. Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, bienvenidos a este primer vídeo del día. Van a ver hoy por lo menos tres vídeos, no creo que más, pero sí tres vídeos hablando este de Mbappé y de lo que le espera a Madrid de cara a la próxima temporada, al propio Mbappé, si creo que se le puede fichar el año que viene gratis o no. Aparte, haremos un segundo vídeo hablando de lo de Griezmann, que vuelve a la Letiz, Saúl se va al Chelsea y Luke de Jon al Barça, ese será el segundo vídeo del día seguramente y el tercero, el reaccionando a Camavinga, a las mejores jugadas de Camavinga. Si no pasa nada en el día de hoy, que no debería, pero igual yo que sé, sale alguien a hablar, sale Florentino a hablar de lo del jeque, la conversación de ayer, no lo sé. En principio estos son los tres vídeos que va a haber en el canal a día de hoy y a la noche haremos directo en Twitch, en vez de hacerlo por la tarde, como no me va a dar tiempo porque tengo que hacer bastantes vídeos, pues lo haremos seguramente a la noche, a partir de las 10 estaré en directo en Twitch comentando, haciendo un repaso de todo lo que se dio ayer en el mercado de fichajes, ¿vale? Así que no me enrollo más, vamos ya por el vídeo de hoy, vamos ya por lo de Mbappé. Finalmente ayer el PSG no aceptó la oferta al Madrid, ni la rechazó, es decir, la dejó en stand-by, no la quiso aceptar. 200 millones de euros que el PSG no quiso por un jugador que acaba contrato esta temporada. No os voy a decir lo de que acaba contrato en cuatro meses porque es mentira, entre comillas. Sí que es cierto que en enero se le puede firmar ya, pero hasta el año que viene, hasta verano, el año que viene, no vendría al Madrid. Entonces es un poco trampa lo de acaba contrato en cuatro meses. Sí y no, acaba contrato en cuatro meses, se le puede firmar, pero hasta el año que viene no llegaría. Entonces, al fin y al cabo te quedas toda esta temporada sin Mbappé. Claro, en mi cabeza no cabría la posibilidad de que un equipo que su jugador, su estrella, acaba contrato el año que viene, no aceptase 200 millones por él. Es decir, no cabía yo creo que en la cabeza de nadie. De ahí, pues eso, el 95% del que siempre hemos hablado, todo el verano. Yo sinceramente lo que más complicado veía es que el PSG accediera a negociar y tal. Y al fin y al cabo ni esas, o sea, ni con 200 millones han sido capaces de aceptarlo. Era algo impensable. Es decir, mirad lo de Camavinga, lo que os comentaba ayer. 30 millones aceptó el Rens cuando el año pasado pedían 100. Todos los clubes cuando su jugador el año que viene se va gratis, cuando ya ha rechazado bastantes renovaciones, suelen aceptar esto. Vale, pues el PSG no es un club de esos. Se ha demostrado una vez más que el dinero les da absolutamente lo mismo y lo único que quieren es tener aquí arriba su ego, su moral y todo. Es decir, quieren tener a los tres, quieren tener la delantera de moda en Messi, en Mbappé, en Neymar y les daba igual todo lo que pudiese ofrecer el Madrid. Es que yo creo que incluso si hubiera ofrecido al Madrid 250 millones, los hubieran rechazado también. Entonces, bueno, este año les va a servir al PSG para intentar renovar a Mbappé, que yo creo que esa es otra cosa por la que no querían venderlo. Ellos confían en renovar este año a Mbappé. No sé cómo, porque ayer filtró la prensa francesa, ayer filtró Le Parisien, que Mbappé había rechazado 45 millones netos al año. Para poneros en contexto muy rápido, porque igual 45 diceis, bueno, sí, es mucha pasta, pero me da lo mismo. Neymar cobra 31 millones netos en el PSG y Messi 35. Le han ofrecido a Mbappé 45 y los ha rechazado. Y esto no lo digo yo, no lo dice. No, 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 lo han dicho en la prensa francesa. Le Parisien lo ha sacado como exclusiva, que se le habrá filtrado al PSG o lo que sea. Ahora, si Mbappé rechaza 45 millones netos, yo ya no sé qué más tienen que hacer para intentar renovar a Mbappé. Otra gente dice que igual Mbappé renueva, porque claro, jugando allí con Messi, con Neymar, ganan la Champions o lo que sea, se divierte mucho y quiere quedarse. Está muy bien, cualquier jugador del mundo lo haría, pero es que Mbappé ya lo ha dicho varias veces. Él quiere ser el líder de un proyecto. Él es un jugador que aspira a ser el mejor del mundo. Y allí en el PSG, con Messi y con Neymar, no lo va a ser nunca, porque va a estar siempre a la sombra de los dos jugadores. Messi va a estar por lo menos dos años en el PSG. No sé si luego renovará o no, pero dos años va a estar. Y Neymar acaba contrato en 2025, cuatro temporadas. Creo que hasta dentro de cuatro temporadas, Mbappé no podría optar a ser el líder del PSG. Y no creo, sinceramente, que renueve estando a la sombra de estos dos jugadores, por mucho que se divierta, por mucho que gane Champions. Creo, sinceramente, que sería complicado verle renovar. Aparte, Mbappé soltó ayer en Instagram, reposteó una historia que había subido de un amigo suyo, en la cual le decía algo así como, Respeto a mi hermano por su profesionalismo. Reprograma tus sueños para algún momento pronto. La vida es maravillosa, eres el mejor. Que pronto borró Mbappé a los cinco minutos, que fue como el único guiño que ha mostrado Mbappé respecto al Madrid. En plan de que estaba bastante frustrado ayer por el no fichaje. Y como que dejó esto entrever ahí unos cinco minutitos que duró su historia en Instagram antes de borrarla, para hacer saber de que realmente su sueño no se había cumplido. Y el amigo le decía, Reprograma tus sueños para algún momento pronto. Entonces es como una muestra más de que Mbappé sí que quiere venir. Y si renueva, igual lo hace con una cláusula de escape al Madrid. Pues eso, por 200 millones o algo así, que es lo que ha llegado a ofrecer el Madrid este año. Igual con esas, igual sí que sí renovaba Mbappé. Aún así, lo veo muy complicado que renueve. Posibilidades, las hay. De hecho, el Madrid yo creo que estuvo tan pesado en intentar ficharlo. Ofreció 200 millones porque igual el Florentino tenía miedo de que el PSG, de alguna manera o de otra, le convenciese para renovar. Entonces, esto es fútbol. Se acaba de demostrar este año que no puede asegurar nunca nada. Y no voy a asegurar aquí que Mbappé no va a renovar porque igual coja y renueva dentro de dos semanas. Entonces, no voy a decir que Mbappé no va a renovar porque sería jugársela realmente. Sí que creo que está más tirante a no renovar que al renovar. Pero oye, esto de fútbol puede pasar cualquier cosa. Yo no sé qué hace esconde bajo la manga el jeque para intentar renovar a Mbappé porque el dinero ya hemos visto que no es. Prometerle ser el líder del proyecto creo que es impensable con Messi y con Neymar. Si solo estuviese Neymar, me lo podría llegar a plantear. Pero estando Messi también, yo creo que Mbappé no va a ser el líder del proyecto de ahí el PSG estando Messi y Neymar, la verdad. Son cosas que no pegan. Entonces, nada, ahora mismo al Madrid lo que se le plantea en escena es que hasta el año que viene vamos a tener que aguantar con la misma plantilla, bueno, con el fichaje de Kamavinga, que ya tenéis vídeo ayer en el canal hablando de lo que opino del fichaje. No voy a entrar mucho más porque ya tenéis el vídeo ese en el canal que lo subí ayer. Así que si no lo he visto, irlo a ver. Con Kamavinga y con Alaba al Madrid respecto a la pasada temporada, una plantilla la cual se queda pues bastante escueta de cara a ganar Champions, por ejemplo. La Liga, pues hombre, si el Atleti no hubiera fichado a Griezmann, que luego hablaremos del tema en un segundo vídeo, igual a Liga la podías pelear. Ahora mismo con lo de Griezmann al Atleti lo veo bastante, bastante, bastante chungo. Lo que no entiendo es por qué el Madrid no quiso ir a por Haaland cuando vio que el PSG no accedía a negociar por Mbappé. No sé si es que tienen un pacto ya de cara al año que viene, intentar ir a por él en vez de este, con el Borussia, porque hay buenas relaciones con el Borussia o qué. Pero al fin y al cabo se han quedado sin Mbappé y sin Haaland este verano. Cosa de la cual me extrañaba muchísimo que viniese de Florentino el no reforzar este año el equipo, sabiendo que volvía al público al estadio y que podía ser él la... la... ¿cómo decirlo? El eje central de todas las críticas del Bernabéu. En vez de pitarle a los jugadores, en vez de pitarle al entrenador, pitarle al presidente, porque al fin y al cabo la plantilla va cada año a menos porque no la renueva, o sea, no la refuerza. Se ha ido Ramos, se ha ido Varane y sí hemos traído a Alaba y a Camavinga, pero yo creo que no es suficiente. Para mí no es suficiente porque sigue faltando algo en ataque, sigue faltando pólvora en ataque. Aún así, veo el año que viene, veo el verano que viene como bastante ilusionante. Ya no solo porque Mbappé pueda venir gratis, gratis entre comillas, que lo voy a explicar. Mbappé no va a venir gratis. Es decir, Mbappé va a venir con una prima de fichaje que están... que ya dijeron este verano y tal, que si no llegaba este año, el año que viene llegaría con una prima de fichaje de 40 o 50 millones. Luego a eso habría que sumar el salario y tal, pero bueno, el salario no lo meto porque este año se hubiera fichado por 200 millones, ahí no se mete el salario. Luego el salario ya va aparte. Entonces, en vez de 200 millones, el año que viene Mbappé te va a costar 50. Y no pagándoselo al PSG, sino pagándoselo al jugador por aguantar sin renovar allí. Entonces, gratis, gratis no sale, pero hombre, firmar a uno de los mejores jugadores del mundo por 50 millones me parece, vamos, me parece una locura si se acaba siendo así. Pero es que ahí no acaba el tema. Es que el Madrid ha demostrado que tenía esos 200 millones en caja preparados para fichar a Mbappé. De hecho, yo hice un vídeo en el canal hablando de la información que dio Carlos Carpio diciendo que el Madrid tenía 200 millones en caja para fichar antes de lo de Odegar. Antes de lo de Odegar. ¿A qué voy con esto? Que lo de Camavinga, los 30 millones de Camavinga más 10 en variables, han salido del traspaso de Odegar. Porque luego aún así seguía ofreciendo 200 millones al PSG por Mbappé. Entonces, era cierta la información de Carlos Carpio cuando dijo que el Madrid tenía en caja 200 millones para fichar este verano. Entonces, ¿qué me hace ver esto? Que el año que viene, aparte de estos 200 millones, habrá más. Habrá más en caja porque lógicamente cada verano el equipo ingresa ciertas cantidades de dinero y van unas ciertas cantidades a traspasos. Entonces, si este verano teníamos 200 millones que no hemos tocado, porque repito, lo de Camavinga viene de los 40 millones que ingresamos por Odegar, que se han dejado 30 en Camavinga de los 40 que ingresamos, siguen estando esos 200 millones ahí. Sí, más luego lo que puedas tener el verano que viene por ingresos de otras cosas del club, de patrocinios, de público en el estadio y demás, pueden ser más de 200 millones. ¿Dónde pueden ir esos 200 millones? Pues lo dicho, 50, por ejemplo, en Mbappé. Vamos a firmar de prima, o sea, de prima de fichaje, 50 en Mbappé. Haaland, si es cierta la cláusula, que yo cada día desconfío más, porque hay días que sí, hay días que no. Fabricio dijo que sí, que esa cláusula existía. Y Fabricio, ayer vimos que no se equivocaba. Cuando todo el mundo pensamos que el jergo de Fabricio iba a fallar por primera vez con lo de Saúl Griezmann y tal, al final no falló, al final era cierto. Cuando dice un here we go Fabricio, es cierto. Entonces, Fabricio ya ha dicho que la cláusula de Haaland sí que existe de cara a la próxima temporada, que ronda en torno a los 75, 90 millones. Vamos a poner 90 millones. 90 más 50, 140 millones en Haaland y Mbappé. Pogba acaba contrato. Yo no estoy con esto, repito, con esto no estoy diciendo que vayan a venir todos estos jugadores al Madrid la próxima temporada. No, 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 no. No, estoy diciendo que es una posibilidad, posibilidad, no que vayan a venir. Simplemente estoy dando cuentas de lo que podrían ser. Haaland, 90 millones. Mbappé, 50. Pogba gratis, imagino que también habría que pagar una prima. Yo qué sé si van de, pues también unos 40 millones vamos a ponerlo así, porque es Rayola y Rayola no hace las cosas baratas. Entonces, vamos a poner una prima de 40 millones por Pogba. Ahí ya se va la cifra. Hemos dicho 90 Haaland, 40, o sea, 50 Mbappé. Vamos a poner todo de más. 140 más los 40, venga, 180 en total en esos tres jugadores. Ponte que el Madrid quiera un central. Pau Torres, Cláusula, 60 millones o Koundé, 80 millones. Vamos a poner lo más alto, 80 millones por Koundé. Nos vamos a los 260 millones. El Madrid tendría que hacer, pues eso, una caja de 60 millones. Tener 60 millones el año que viene para firmar a esos cuatro jugadores y yéndonos a cifras lo máximo posible. Es decir, pagando Cláusula de Koundé, 80, pagándole una prima de fichaje a Rayola de 40 millones por Pogba, a Haaland la Cláusula que al final sean de 90 en vez de 75, que Mbappé al final la prima sea de 50. Aún así, todo eso serían 260 millones. Y el Madrid ya ha demostrado que este verano tenía 200. Simplemente para el año que viene tendría que liberar 60 millones y tal. Tendría que sacar 60 millones para fichar. Y te estás haciendo con cuatro jugadorazos. Entonces, yo no estoy diciendo que vaya a ser así el año que viene. Simplemente es que es una posibilidad. Y sobre todo, han enfadado a la bestia. Han enfadado a Florentino Pérez. Florentino Pérez enfadado. A mí me daría miedo, la verdad. A mí me daría miedo porque dinero ha demostrado que hay en el Madrid. Y ahí no acaba la cosa. Porque Bale acaba con trato el año que viene. Bale se pira y deja una ficha altísima que pueda ser la que va a cobrar Pogba o la que va a cobrar... Bueno, Mbappé no, porque Mbappé cobraría 25 millones netos aquí en el Madrid. Ya salió cuando podía fichar y tal, que iban a ser 25 millones netos. También Marcelo acaba con trato. También una ficha bastante alta. Y son dos jugadores que acaban con trato en el Madrid. De los que más ficha alta tienen, que quería el Madrid sacar, que no ha podido este verano. Y el año que viene, pues no estarán. Entonces, oye, ¿quién no te dice que el año que viene puedan venir estos jugadores? Y encima te quitas a Bale y a Marcelo. El año que viene para el Madrid, sinceramente, pinta bastante mejor que este. Sobre todo, sobre todo, sobre todo, porque este verano al final no hemos hecho gran cosa que lo de Camavinga y lo de Alaba. Sobre todo, lo de no fichar a Mbappé este año lo podemos ver bien el año que viene. Ahora yo entiendo que la gente esté cabizbaja. Yo soy el primero que ayer, si estabais en directo, que estuvimos ocho horas y medio en directo en Twitch. Fue una locura. Viendo la última hora del mercado, me visteis cabizbajo. Obvio, obvio, porque yo me hice ilusiones. Ya sabéis que os la transmití a vosotros que yo tenía un 95% de posibilidades en mi cabeza de que viniera Mbappé. Y, lógicamente, cuando vi a las 10, 10 y media, que ya no se estaban negociando ni nada, yo me hundí, lógicamente. Entonces, es obvio que hoy la mentalidad de la gente del Madrid sea de tristeza porque no ha venido Mbappé. Pero creo que el año que viene, en verano, creo que todo esto igual lo vemos como positivo, que no haya venido Mbappé. Porque sí, vamos a sufrir un año más sin estrellas en el equipo, pero igual el año que viene se nos viene en dos de golpe o tres de golpe. Entonces, sinceramente, creo que ahora lo que vemos mal lo podemos ver bien dentro de un año. Dentro de un año, cuando cierre el mercado, igual estamos diciendo, menos mal que no fichamos a Mbappé por 200 millones, porque gracias a eso hemos podido firmar este verano a dos, tres, cuatro o cinco tíos. Vuelvo a repetir una vez más, no estoy diciendo que vaya a fichar al Madrid, a Haaland, a Mbappé, ni mucho menos, pero que es una posibilidad que existirá el año que viene en el mercado de fichajes de 2022. Simplemente eso. Así que intento animaros porque es una de las cosas positivas de que no haya venido Mbappé este año. La única, diría, la única cosa positiva de que no haya venido Mbappé este año es esa, simplemente. Entonces, el Madrid lo que se tiene que volcar ahora mismo es encerrar un acuerdo para Mbappé para que no renueve con el PSG, porque si no renueva Mbappé con el PSG, el año que viene puede ser bestial el mercado que pueda hacer el Madrid. Así que, chicos, lo voy a ir dejando por aquí. Nos vemos en el segundo vídeo que lo subiré en un ratito al canal, unas dos, tres horitas más o menos, hablando de lo de Griezmann, lo de Luke de Jong y lo de Saúl, el triple cambio que hubo ahí en el mercado a última hora. Si os ha gustado este vídeo y ya sabéis lo que tenéis que hacer, reventad el botón de like, suscribíos para más, comentad lo que os ha parecido y recuerda que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias!